Zion, turn up this, how do this, hey then, ha, we're in at the building Sábado por la tarde quería fumar algo nice, me fui a comprar Creepy Arena Compré par de blunts donde el chino, usted sabe como es la faena Estoy blessed, well high, no me ves, sin el stress yo enrolo y prendo de una vez Le pego a mi blunt, esta kush en payasa como genio Derbez Vuelo alto como un tron, tan alto como la nota de Celine Dion Everybody kill them, feel fun, quiero vacilar, no sonar ningún gón Quiero guiarles mucho dinero y mucha weed, no se cuando voy a morir Lo que quede de vida quiero reír, ha, yo quiero vivir Sin estrés, vivir sin estrés, vivir sin estrés, sin estrés, vivir sin estrés Sin estrés, I am so blessed El área controlando, Messi, Ronaldo, Goku, en la nube a cinco mil pies viajando Win a higher level que nos sigan envidiando Man a godfather like Marlon Brando Never read the infama enemies, taku nomada No confío en hombres, no confío en ningún fara Sin Dios y Dj Fua mi carrera sería nada Soy Warrior, yeah, el hijo de Doña Sara Quiero guiarles mucho dinero y mucha weed, no se cuando voy a morir Lo que quede de vida quiero reír, ha, yo quiero vivir Sin estrés, 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 sin estrés, vivir sin estrés, I am so blessed Estoy blessed, well high, no me ves Sin estrés, yo enrolo y vengo de una vez Le pego a mi blunt, esta kush en payasa como genio Derbez Vuelo alto como un dron, tan alto como la nota de Celine Dion They ready kill them, feel fun, quiero vacilar, no sonar ningún gón Quiero guiarles mucho dinero y mucha weed, no se cuando voy a morir, lo que quede de vida quiero reír, ha, yo quiero vivir Sin estrés, vivir sin estrés, vivir sin estrés, vivir sin estrés, sin estrés, vivir sin estrés, I am so blessed